Os voy a hablar de mi trabajo, mi juego, para la educación física, Masterchef. Combina tres deportes, el fútbol, el baloncesto y el voleibol, por eso se llama fútbol. Para él necesitas cuatro objetos. Uno, un recipiente con una caja, una papelera, un cesto de la ropa, lo que quieras. Te tienes que poner en un lugar de tu casa y desde él contar cinco pasos. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Después necesitas tres objetos cualquiera con los que puedas hacer toques. Yo he cogido una pelota de espuma, un rollo de papel higiénico y un peluche. Cosas cotidianas que tengo en mi casa. Pues tienes que hacer cinco toques, tanto con el pie, como con la mano, como con la cabeza. Una vez que has hecho los cinco toques, tienes que coger el objeto e intentar encestar. Ese estaría dentro porque se salió y entró. Entonces, esta como entró, hubiese pasado al siguiente objeto. Si con el rollo de papel después de hacer los cinco toques lo hubiese fallado, pues entonces tendría que volver a coger el rollo de papel higiénico, hacer los cinco toques y volver a lanzar. Acabas el juego cuando lo haces con todos los objetos. Si el recipiente es muy pequeño para meter los tres objetos todavía, pues entonces puedes ir. Una vez que metes uno, puedes sacarlo, entonces ya después haces el siguiente.